La nueva minicaja War of Varian ya tiene una semana desde que salió, así que hoy vamos a analizar si es competitiva, cuáles decks son los mejores y qué es lo que más se recomienda. Papilas, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero, empecemos con un resumen rápido de lo que es la caja, de lo que trae la caja en sí. Empezando por supuesto por el monstruo Insignia, Rayutopia B, con la nueva habilidad por supuesto, para hacerlo muy fácilmente usando a la salamandra. Pero por supuesto no es la opción que todo el mundo va a querer sacar luego o luego, casi siempre sacamos el otro güey, el Rayutopia Leo. Debe a que puede negar, puede hacer antiselección, puede hacer un montón de cosas. Pero aún así es buena opción para poder limpiar campo usándolas a la salamandra precisamente. Entonces no está nada mal, si quieren ver cómo se mueve cada uno de los decks, les dejaré los enlaces en la descripción, ya están prácticamente todos los decks ahí. Y en el caso de la Utopia, hice una versión free to play para todos los que no tuvieran las cartas de la Selection Box. Vale, nos pasamos entonces a, ahora sí, los rituales con Black Luster Soldier, que estoy seguro que muchos están viendo en el PvP. Igual con una nueva habilidad que facilita muchísimo hacer cualquier VLS, incluso al defecto, el de Luce y Oscuridad. Y por supuesto dejar varias A-Cartas rituales para poder hacer a todos los rituales. Entonces, muy jodido en el deck, todo el mundo quiere que la habilidad sea tocada de alguna u otra manera. Vale, luego nos pasamos a la introducción de los Tenis, los Converse. Y estos, por sí solos, sin la necesidad de ninguna habilidad, se mueven muy muy bien. De hecho son los que más están viendo en el ámbito competitivo. También es un buen deck que se puede combinar con varios otros decks. Y bueno, lo único malo es que tiene varias cartas que son SRs, URs. Digo, aquí muestran dos, aunque esta no es tan importante, pero sí el Link 1, esta y el UR, por supuesto. Entonces, es un poquito caro, sí, pero como es de una sola caja, pues eso lo hace más barato en comparación a otros decks. Vale, luego nos pasamos a lo que son los Toons. Con nuevo soporte Toon, también tenemos la Mano, que es básicamente un cambio de corazón si tenemos el Reino Toon en el campo. Digo, perdón, Mundo Toon en el campo. Cuando las Reino Toon, toma el nombre de Mundo Toon. Igual, con una nueva habilidad, hace mucho más fácil la invocación de los Toons. Y a partir de ahí, se empieza a mover el deck. Vale, y luego nos pasamos a las cartas que son más o menos genéricas. Digo, estas no son tan genéricas, pero sí. La Mano simplemente quiere evolucionar a la Mano inicial con la Rank of Magic para poder hacer a este. Y este puede negar los efectos de todas las demás cartas una vez que se active algo. Vale, y el último, el Castel, que es muy buena carta. Puede regresar una carta del oponente al deck. Cualquier carta boca arriba. Entonces, por ese sentido, la caja por lo menos, aunque no te interese en ninguna otra arquetipo, por lo menos tiene una carta muy buena que los varios van a querer. Ahora sí, nos pasamos a la clasificación de popularidad. Aquí es donde vemos qué tantos están usando las cartas. Cuáles son las decks más usados en sí. En el juego. Y bueno, nos pasamos a ver los monstruos. Y en primer lugar están los 4 BLS. No me extraña que todo el mundo se queje de este deck. Porque sí, efectivamente es el deck más usado en este momento. Incluso las siguientes dos cartas son más bien genéricas. Porque se pueden meter en muchos decks. Los magisos están metiendo en varios decks. Esta es porque se invoca de manera especial. Entonces se ponen Orcus, se ponen Dark Magician. O incluso en otros decks que necesiten una invocación especial. Y aún así, los BLS superan a estos dos. Pero bueno, luego tenemos a los Orcus precisamente. Que se pueden también combinar con algunos decks. Luego también tenemos Péndulos. Péndulos Magician. Un poco de Mago Oscuro por aquí. Aunque no están las demás. Así que vamos a decir que no. Luego tenemos ahora sí a los D Heroes. Que en teoría este es el deck más poderoso. Pero no es el deck más usado. Y luego vemos un poco distribuidos a los Tenis. Pero también están ahí. Otra de los decks de la nueva caja. Y luego empezamos a ver un poco de más Mago Oscuro. Y ahora sí, ya empezamos a ver los Toons. Entonces son tres de los nuevos decks que están dentro de los más usados. Y bueno, luego también podemos ver las cartas de magia. Igual ahí podemos ver la forma del caos. Podemos ver a los Tenis. Y podemos ver a los Toons. Entonces están los mismos tres en el mismo orden. Carta de trampa. Creo que ninguno tiene carta de trampa. Bueno, sí. Los Toons tienen carta de trampa. Y extra deck. También casi ninguno tiene extra deck. Más que los Tenis con su UR. Que por cierto, estos también se están metiendo en varios decks. Como por ejemplo los Rockets. Que están justamente por aquí abajo. Y bueno, si están todo es así. Significa que la habilidad más popular tiene que ser la de Black Loss de Soldier. Efectivamente, ahí está. Hableidad más popular. Black Losser Soldier. Luego seguido por tres efectos. Que es el deck de Tenis. Y luego ahora sí, nos pasamos a los decks más poderosos. Que son el péndulo rabioso. Los héroes del destino. Y luego vemos el tercer deck que hemos estado viendo muchas veces. Que son los Toons. Es decir, todo lo que vemos aquí va de la manita. Pero como dije, esto es más que nada dentro del juego. Lo que se juega más. Pero, ¿cuáles son realmente más poderosos? Pues bueno, vamos a la sección competitiva. Antes de empezar a ver los datos del competitivo. Les quería recordar que si les gusta ese tipo de análisis. Ese tipo de recopilación de información. No olviden suscribirse al canal. Alrededor de un 40% no se ha suscrito. Y la verdad es que apoyan muchísimo. Además de que no se pierden de ninguno de estos videos. Ahora sí, primero que nada, vamos a ver todos los decks que por lo menos están usando una de las nuevas cartas. Aquí nos da una muy clara idea de cuál es el mejor deck de las nuevas cartas. De la nueva caja, básicamente. Aquí vemos algo un poco más diferente. Que Tenny supera los Black Luster Soldier. Y no por poco, sino por 16 decks. Es decir, hay 16 personas más que llegaron ya sea a Rey de Duelos. Que topearon en algún torneo. O que por lo menos tuvieron una muy buena racha de duelo. Entonces sí, de esa manera. Tenny se convierte en el deck más poderoso. Incluso que el deck que más vemos. Que es Black Luster Soldier. Pero sí, segundo lugar. VLS. Seguido por los Toons. Toons con 17. Entonces sí, son los 3 decks que habíamos visto. Dentro de los decks más usados. Efectivamente, en el ámbito competitivo también son ellos. Ya luego vemos a los Rockets. Que están usando el Synchro Tenny. Y por último, Utopía. Ahora sí, nos pasamos a ver los datos. Incluyendo los decks que no usan las nuevas cartas. Aquí vemos un Black Luster extra. Eso quiere decir que hay alguien que no está usando el nuevo ritual. Like a Vowse. Pero bueno, de todas maneras. Vemos que los más usados. Dentro de todo el ámbito competitivo. Incluyendo Rey de Duelos. Vemos en primer lugar a Tenny. Luego Black Luster Soldier. Precisamente. Y luego el que es considerado el más poderoso. Destiny Heroes. Apenas con 29 decks. Seguido por Odds con 25. Entonces igual. Es una gran separación. Entre lo que es el Tiruno. Y el Black Luster Soldier. Pero aquí es donde les recuerdo muchísimo. Que esta mini caja. Salió justamente después de un hueco. Donde no tuvimos caja. Es decir. Muchas personas le sobraban las gemas. Y por ende. Se gastaron un poquito de gemas. En esta caja precisamente. Y por ende están usando los nuevos decks. También por la nostalgia. Que son los Toons y Black Luster Soldier. Entonces. Entendemos que eso está busteando un poco más. Lo que es el uso de esta nueva caja. Esperemos que pronto empiece a disminuir. Pero. Para eso tenemos la siguiente información. Que es. Realmente es bueno. Si lo comparamos en torneos. Eso quiere decir. Ahora sí. Ya que se enfrenten los VLS. Dio sí. Contra Destiny Heroes. O contra Odds. Y los Tenny también. Con Destiny Heroes y Odds. Que también se posicionan en los torneos. Y bueno. Aquí están los datos. Ahora sí. Cambia la cosa. En primer lugar. Vemos a los Destiny Heroes. Con 22 decks. Odds con 19. Muy cerca. Por eso es que están ahorita en tier 1. Pero. Muy de cerca también está. El Tenny con 10. Digo. Si hay una separación un poco grande. Pero sí. Es lo que estábamos discutiendo. De que. Yo creo que si merece. Por lo menos estar en tier 2. Muy probablemente. Los de Dolings Mental. Lo metan primero como tier 3. Y ya luego lo pasen. Un poquito más arriba. Pero sí. Por los datos que vamos ahorita. Debería estar en tier 2. Junto con las Trickstars. Aunque las Trickstars. También ya están bajando. Igual y Trickstar pasa a ser tier 3. Pero bueno. Luego de eso. Vemos a los Orcus. Que por alguna razón. Lo sacaron del competitivo. Pero pues se sigue viendo. Luego Black Luster Soldier. Gimmick Puppets. Y los Rockets. Entonces. Conclusiones de lo que es esta caja. En todos lados. Estamos viendo que sí o sí. Hay tenis. Y que Black Luster Soldier. Está rascando. Y que de todas maneras. Black Luster. Es el que más se ve. En términos del meta. Lo más usado dentro del juego. Está viendo mucho Black Luster Soldier. Y en términos de competitivo. Lo que más se ve de la nueva caja. Es el Teni. Cualquiera de los dos lados. Que tú veas. La nueva caja. Es muy buena. La nueva caja. Es meta. Pero bueno. Esa es la información. Que les quería mostrar a ustedes. Díganme en los comentarios. Cuáles son sus conclusiones. Qué es lo que opinan. Acerca de todo esto. Por mi parte. Eso será todo. Muchísimas. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. Si les gustó. Recuerden dejarle un like. Y los estaría viendo. En el próximo video. Bye. Chau.